Bienvenidos amigos de Aficionados, duelo indispensable para los Pumas de la Universidad. Décimo segundo lugar general reciben a los Tigres en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, que también requieren puntos para enderezar más su campaña. Son el noveno lugar de la competencia. Muy bien, aquí está Adonai Escobedo, listo, checando que todo está en orden para el arranque de este juego. ¡Silve el árbitro! Aquí estamos, arrancando el juego. Nuevo Big Flex 2 te da una rasurada más suave y menos irritación gracias a sus dos hojas flexibles y cabeza móvil. Big Flex 2 es para ti. ¡Cañonazo de Alan Mosso de Zurda después de un recorte! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol fútbol en tus manos del cel! ¡Al Al Almoso! ¡Vaya golazo, mi querido Quiquín Fonseca! ¡Te escuchamos! ¡Vaya golazo! Yo creo que... Sí sale, sí sale. Sí sale, Gutiérrez no puede meter la pelota. La pancita se hicieron a temas, tomas en Itali. A ver, saque de banda. Saque de banda, sí. Un dado por gente efectivamente de ascendencia catalana, el Cataluña. Viene manejando la pelota, Carlos Gutiérrez para Pumas, centro al área. Bueno, el corte ahí de Diego Reyes. Gignac la baja con el pecho a André Pierre. Pierre de la pelota, el rebote le quedó a Gutiérrez. Gutiérrez sacando centro al área. Dinero abanicó la brisa, la sacó de faula y no le pegó bien a ese remate. Pero creo que son tres errores individuales que convergen en una misma jugada. El primero de André Pierre Gignac, que no puede aguantar la pelota para darle salida al conjunto de Tigres. Y luego, resbalón en defensiva y el resbalón en ofensiva. Resultan como Pumas lo ha hecho en los últimos minutos. Suelen meterlo en ciertas complicaciones. Maneja la pelota el titán Salcedo Carlos. Al frente para el paraguayo, Carlos González, que ya se apoya aquí con Alto Cruz. Buena pelota para Luis Enrique Quiñones. Va a la raya de fondo, saca centro, pasado a segundo palo. González en el cabezazo. Talavera voló y sacó a tiro de esquina. El buen remate de Carlos González. Quiquín Fonseca, bien Talavera respondiendo. Sí, muy bien Talavera. Normalmente responde en estas jugadas complicadas. Un cabezazo hacia abajo, como mandan los cánones ahí de cocolizo. Vemos el movimiento que lo hace perfecto. Bien, maneja la pelota aquí el equipo de Tigres, que está inclinando la cancha en su favor, mi querido Aldo Farías, en este momento. Sí, intentándolo, sobre todo. Mayor peso de los hombres originalmente en la defensa, integrándose al ataque. Le vimos una falta que le cometía. Centro de Iñac, venenoso, no llegó Talavera. Todavía Tigres dentro del área, el trazo. El rechace muy bueno de Eric Lira. Se salvaron los Pumas. Ahí está Rafa Carioca dejando para Luis Enrique Quiñones. Con ustedes en esta transmisión originada en el Estadio Olímpico del México 68. Un estadio que ya fue mundialista también. Sede de unos Juegos Olímpicos. Y cuántas finales también del fútbol americano estudiantil de nuestro país aquí. Viene Fabio Álvarez tocando el volón por la banda izquierda. Llegó Waller. Sacó centro, venenoso, no llegó Nahuel. El remate a una mano. Lo saca Nahuel. Contra remate de dinero de la cabeza y por arriba. Bien Nahuel, parecía que no llegaba, porque iba recorriendo. Sacó de un manotazo el remate primero del equipo de Pumas. Me parece que fue Gutiérrez el que remató primero. A ver, lo vamos a corroborar. Sí, ¿verdad? Fue Gutiérrez, sí. Ahí está el manotazo de Nahuel. Y luego el recentro de Gutiérrez y el cabezazo de dinero por arriba, Javier. Jugada espectacular. Sí, señor. Sí que lo fue. Y bueno, a fin. Sobre todo Pumas tiene que sacar ventaja de esta situación. Aparte, bueno, Pumas con un empate quedaría ahí en el lugar número 12 esperando algún resultado. Chivas tiene un partido menos. Nos quedaría con 17 puntos y visita a Puebla y después a la América. Entonces, Pumas necesita apretar mucho más. Aquí la pelota también había salido ya del terreno de juego cuando ha habido el servicio de Quiñones hacia Carlos González. Yo lo había señalado a Donahí Escobedo. Así que ahí saca de meta para Pumas de la Universidad. Aquí la tenemos de nueva cuenta. Quiñones bien saliendo del forzajeo y creo que es evidente. Claro, claro. Uno y entre el otro. Hay que recordar que se combinaron muy bien los dos uruguayos en el triunfo 3-2 ante Ciudad Juárez. Con dos goles de Nico López y dos asistencias de Leo Fernández. Vamos a ver dónde se coloca Leo Fernández. Donde más le ha gustado es al lado de los contenidos. ¡Ay, dinero, dinero, dinero! Puede recuperarse Nahuel Guzmán después del primer error del titubeo enorme del arquero argentino. La pelota termina saliendo del terreno de juego. ¡Uy! Pero qué susto acaba de pasar Tigre Saldo. Sí, yo no entiendo aquí si es una especie de finta, si se le va la pelota. Adelántate a las lluvias con Imperquimia. Pinta e impermeabiliza tu casa con pinturas e impermeabilizantes de Imperquimia. Los mejores de México. Imperquimia.mx o marca al 800. Resuelve Imperquimia. Ahí está el cabezazo de Vineno después del buen servicio de Sebastián Saucedo. Qué buen cambio de juego. Y sí, lo que pasó con Sebastián es que se ha cambiado de banda para el costado derecho. Kikín, aquí la tenemos de nueva cuenta que viene y llegó la pelota. Viene el servicio sobre la marca y el cabezazo de Johan Vásquez. Con un golazo del pajarito Edmundo Manzotti a la América. Le ganó 1 a 0 y sube su primer título de Copa. Aquí está Iturro detiendo el disparo de esta manera con mucha potencia. El rebote que lo tiene Juan Pablo Vigón. Sigo lazo a la horquilla. Néstor Rafael Berner y el portero de la América. Waller metiendo. ¡Eso! Nahuel Guzmán. No la manda hacia afuera. Pero qué manera de salvarlo. Cayó mal. Cayó mal Nahuel Guzmán. Veremos cómo se encuentra. Simplemente se duele. Pero aquí la tenemos de nueva cuenta. Vienen ustedes el disparo de zurda de Waller. Y así. Así la resuelve Nahuel. Bueno, siempre que veo la gran atajada de Nahuel a larga distancia, inevitable acordarme. De hecho, cayeron dos. Ya lo saben ustedes. Pero por si recién nos sintonizan. No contaron porque la pelota había salido del treno de juego en ambas ocasiones. ¡Ay! Qué bien lo hizo Vázquez quitándose la presión. Cuando ya Talavera salía también con una posible confusión. Eric Lira de los Pumas seguiría 19 y rebasaría el equipo de los Tigres. Así por lo menos mantiene la distancia. Vamos a ver el pase filtrado. Hay infracción de Alan Mosso. Así que el balón va a tierra. Hay tiro libre directo para los Tigres. Vale, muy lejos para escuchar. Pero por ahí se escuchó el rumor de Gignac. Que dice, yo voy, 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 voy. Y mete este disparo que se va apenas despiado de la portería de Talavera. Que dice Gignac. Le metió la mano. Este es tiro de esquina. Me parece que no. Aquí tenemos la repetición. ¡Uy! Pero qué cerca pasó. Sí, yo creo que no. No la toca, eh, Talavera. No, no, no. Baja violentamente esa pelota, eh. Sube y baja. Sí, correcto. Y es el ojo y el renacimiento de las fuerzas básicas de Pumas. Carlos González. Carlos la tiene. Talavera sale chocando hacia la pelota. Otra vez Carlos González. Después Guido que la pone ahí para Carlos. Talavera con el manotazo. Ay, en este traca-traca finalmente los Pumas salen jugando así sobre medio terreno. Ángel García haciendo escala rápida, extendiendo la pelota a Mauri García. Ya se perdió a factor sorpresa. Y saca el manotazo Talavera siempre, siempre dándole puntos. Talavera siendo importante. Ahí está, ahí está el empatote, toca yo. Sí, señor. División de puntos. El saludo entre Ricardo Ferretti y Andrés Dirini. Cada quien seguirá su marcha en esta recta final del torneo regular. Hoy no hubo nada para nadie. Nos permiten una pausa que regresamos. ¡Gracias!